Hoy día tenemos a José Luis Martí, que por varios de nosotros es bien conocido, un investigador antiguo ya en esto, él es ingeniero informático, se ha dedicado a los apellidos de familias del Maule Sur y de Ñugle, y tiene varias publicaciones, lo que estábamos hablando, los Laragauquienes, los Parra de Perquilauquien, Binibeli de Concepción y Coelemu, entre otras. Así que vamos a dejar que él presente su charla de hoy y que haga una pequeña introducción, si quiere, también al tema. Y bueno, estamos listos, José Luis. Dale, bienvenido. Bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Y bueno, de aquí voy a hablar. Ahí voy a aprovechar también un poquito de dar la introducción que pide Pablo. Ya. Se ve una playa, me imagino, de fondo, ¿verdad? Ya. Oye, perdón, silencien sus micrófonos, por favor, para que no tengamos eco. Ya. Bueno, la charla se llama Colmullado, algo de historia y genealogía. Es algo que empecé a, es algo que tenía como pendiente, ya les voy a explicar por qué. Y bueno, y también porque es una, tiene que ver bastante con mi familia. De hecho, cuando yo entro a buscarlo en esta zona, me encuentro que todos los apellidos calzan con los Laras. Mis Laras, yo me apellido materno, tiene que ver con la zona que cura, pero no específicamente con lo que es el pueblo, sino con lo que es Colmullado. Y es como interesante porque hice el trabajo, hice un recorrido que te voy a mostrar, ¿verdad? Y después cuando vuelvo, es como un reencontrarse y también un revisitar algunas cosas que incluso haya, lo típico, que es a uno se le olvida. Entonces, bueno, como ya dijo Pablo en la presentación, yo me llamo José Luis Martilara, soy informático. Digo esto porque no tengo mucha formación de historia, así que he tenido que ir aprendiendo sobre la marcha y lo cual ha sido un desafío, pero por otro lado también ha sido una desventaja. Hay cosas que de repente me cuesta entenderla por no tener esta base, pero creo que un poquito también el desafío de poder enlazar la historia, la geografía, la genealogía también ha sido interesante. Bueno, hasta, no sé, no me acuerdo bien, pero hace unos dos, tres años atrás, cinco octavos de mi familia eran de Bío Bío. Surge la región de Ñuble, por lo tanto ahora cinco octavos de mi familia son de Ñuble. Y eso hace de que cuando yo empiece a hacer el recorrido, lo típico buscando cuál sería la integrante de mi árbol genealógico, parto primero por Copquecura, mi abuelo, no, mi bisabuelo Lara nació ahí y empiezo a descubrir de alguna forma que su padre, su abuelo y dos generaciones más llegan a Copquecura, finalmente es colmullado, y no eran de ahí, sino que de Cauquienes. Entonces mi bien trabajo consistió en ir a Cauquienes, que afortunadamente tiene archivos parroquiales bastante antiguos, sobre todo a nivel de bautizo, y puedo entroncarlos. Y después, en esta cosa de que a todos nos ha pasado, mientras vamos buscando un apellido, aparece el apellido de la señora, del primo, por la otra rama, y fui juntando, y entre medio tenía parra, y bueno, se dio el caso de que encontré que no se había hecho nada en su momento de los parras que uno conoce, los cien años de la violeta, entre medio fallece el hermano, y yo empecé a hacer trabajo de lo que es ahora San Carlos, los Perquilauquen en su momento, relacionado con los parras, y salió un site show, un sofanor, que hasta el momento no lo podían troncar, pero de la misma zona y de alguna manera tienen que ser familiares. Y de ahí lo que hice, pensando que ya había entrado en un personaje, había estado en dos familias, dije, ah, ya tenía información más al sur de los otros parras, que finalmente todavía no los puedo entroncar, y me fui a Yungay, donde encontré un personaje que se llama La Familia, ahí está mal escrito, es Leandro de Castilla y Marquesado, alguien de Perú probablemente conoce al hermano, que estuvo por muchos años como presidente del país, Leandro se trae al hermano, deja una semilla, que son dos hermanas, y después, que para mí fue como la rama más femenina que tengo, él es el papá de la mamá, de la mamá, de la mamá, de mi abuela materna, una cosa así. Bueno, y de ahí salto, me estoy devolviendo, ahí sí, a ver los vinimelis, que es la otra parte, los Lara, mi familia, se juntan con los cisternos, los vinimelis, y de ahí llego a Coelemo. Estando en Coelemo, dije, bueno, tengo pendientes los cisternos, ya empiezo a buscar, a buscar, y me meto a lo que estoy haciendo ahora, que sería, trabajando en los temas de Conuco, Conuco, bueno, un amigo me ha echado a tallas veces, que es como la corporación de algo, que es un dato que no se conoce en ninguna parte, Conuco, un territorio que es como la parte sur del Itata, la parte que para efectos antiguos es al norte del departamento de Puchacay, entonces sería actualmente Coelemo, Rankin, más o menos esa zona, y como sospecho que esta charla de Conuco la voy a dar en algún momento, dije, cuando daba la invitación, ¿qué es lo que hago ahora? Dije, ah, salté el Itata, y me fui a Conquicura, ya. Conquicura es una comuna que yo no la conocía hasta que me metí en el tema, a lo mejor algunos tampoco la ubicaban mucho hasta que no fue el terremoto del 2010, porque el epicentro fue al frente de este lugar, y Conquicura tiene para efectos de... Ah, no puedo hacer, a ver. Quería hacer unas rayitas y no puedo aparecer. Ya, bueno. Aquí estaría como el pueblo, Conquicura, donde estoy marcando con el mouse, ¿ya? Y tiene como tres zonas, uno si viene desde el norte, pasa por lo que es Puyá y Puchupureo, ¿ya? Eh... que aquí hay un abuso bastante, hay temas de surf y temas de mar, pues, Conquicura, aquí, incluso hace poco, hay una... una gran piedra donde hay lobos, y que cuando hubo este tema de las marejadas, como que fue gran noticia, también, yo no creo que haya sido más allá de dos o tres semanas, y si uno va bajando, se encuentra con, bueno, Neguinto, Nataucú, y un poquito más abajo, casi al desaparecer, el río Colmullao, donde aparece otra zona, que vendría a ser donde se encuentra precisamente, eh... echo de menos como el puntero, entonces se alcanza a ver el mouse, pero aquí donde dice Colmullao, ahí hay un pueblo, bien chiquitito, ¿ya? Eh... son bastante... es bien pequeño, yo he ido un par de veces, he sacado fotos, y uno entra y se encuentra con un cementerio, eh... la gente es muy amable, y a la larga, Colmullao consiste en un territorio que está en la parte sur de Copquecura, y que si uno sigue al final, se va a encontrar con el río Itata. Yo me centro en esa parte. Eh... traté de encontrar un mapa que voy a simplificar, gracias a Melo, encontré, él me envió, no lo encontré, este que es mucho más simplificado, para poder decir dónde se encuentra Colmullao, de manera mucho más rápida. Eh... y bueno, y entrando un poquito más en tema, Colmullao está a 18 kilómetros, algunos dicen que está a 16, por ahí he llegado a 20, 24, pero digamos que es más o menos 20 kilómetros al sur de lo que es el pueblo de Copquecura, y se reconoce por temas de lo que son las playas, las vistas, pero también tiene otras actividades. De hecho, buscando un poco para contextualizar, encontré estos campeonatos que hacen, eh... la comuna, que tiene que ir con pesca de orilla, tiene un sindicato de recolectores de orilla, eh... en la parte de aquí abajo, eh... muestran una... también otro campeonato, eh... incluso es una celebración de un... eh... de un plazo, un periodo que se cumplió, y hay un premio de 70.000, y en la mano derecha, eh... otra vez un cambio de un campeonato, en este caso por los 140 años de Copquecura, y hay una foto que muestra un poco cómo sería el contexto de la playa en sí. Otra cosa que encontré interesante, y también quería destacarlo, es la rueta de las caletas, ¿ya? Es una iniciativa, como bien dice ahí, que la financia el Instituto de Desarrollo Sustentable, eh... la pesca artesanal y la acuicultura a pequeña escala, INDESPA, eh... y la idea es promover lo que es el consumo de los productos del mar, y para eso, eh... se hace una ruta, particularmente lo que son las caletas del Ñuble, eh... y esta es una... invitación que se hizo el 27 de febrero del 2020, poco antes de que empezáramos ya el problema COVID fuerte en el país, eh... y bueno, esta ruta de las caletas ya había pasado por algunos lugares, y el sindicato de orilleros de Colmullao hizo la invitación para el viernes 28 de febrero en Chillán, y la parte inferior menciona de que lo que se hace ahí es la recolección y extracción de cochayullos, pulte, piures, eh... pescados como el róbalo, corvinilla, etcétera, y eso es lo que se presenta a... al público. De hecho, si ustedes entran después, fui colocando las URL por si después quieren entrar, eh... es una... es bien bonito, bien concurrido, así que entiendo que la actividad deberá haberse realizado, tiene que haber sido muy potente, la... por lo menos la invitación era interesante a quien le guste los productos del mar. Eh... también, eh... Colmullao ha estado presente en campañas nacionales, por ejemplo, por este tema de las aguas limpias, en particular el 2017, está nombrado dentro de esta lista que está como arriba de... de este sol que se está poniendo. Otra cosa que también encontré es que cuando se declara... Perdón, se está buscando antecedentes para declarar COPCURA como zona típica, dentro de toda la investigación también hay registros de hallazgos de piezas arqueológicas en el casco histórico de la ciudad, pero como está marcadito aquí con azul, eh... también se han hecho alguna excavación arqueológica en la zona y... eh... particularmente en el caso de Colmullao. No tengo la certeza de que esto sea de ahí, pero se entiende de que hay registros de asentamientos con varios años ya a la fecha. Bueno, no todo es comer, también aquí hay una fiesta costumbrista, el grupo ranchero, así que también entiendo que hay un movimiento. Y, bueno, me aprovecho también de una iniciativa que... gobernamental, eh... que... que hace una intervención bien interesante, cultural, ahí está abajo donde saqué la foto, que es una parte ya entrando a lo que sería la zona, así que me aproveché de eso, pero ustedes pueden sacar más información de esa iniciativa en la URL que está en la parte inferior. La idea es que podamos ir conociendo también un poquito, eh... el lugar, si no lo que yo no nombre, mejor ustedes lo pueden hacer por su cuenta. Bueno, en cuanto a referencia a Colmullao, empecé a buscar algunos, eh... textos, por ejemplo, está la geografía descriptiva de la República de Chile, mil ochocientos noventa y siete, ahí dice que Colmullao está a veinte kilómetros de Copiagura, y hay una tradición de que corresponde a un nombre indígena que significa almud, o sea, colmado, como que en el extremo sur del lugar hay un montículo que parece el colmo de un almud, y que por ahí podría venir eventualmente el nombre. Ahora, el diccionario geográfico de Chile hace referencia a una aldea y al río, el río está un poquito más arriba de donde está el pueblo en sí, y hace mención de que Colmullao como aldea es uno de corto y pobre caserío, servicio de correo, escuela pública, se encuentra en la costa, no mucha distancia al sur de la villa de Copiagura. Y hay otra cosa también a considerar de que hay distintas denominaciones, ¿ya? Colmullao es el nombre actual, pero también hay algunos de los cuales, por ejemplo, es Colmullao. En otra parte también, cuando se hace mención a un registro parroquial, se dice Colmullao, y creo que eso se... y Colmullao, ¿ya? El oficial sería Colmullao, pero ha tenido algunas variantes a través del tiempo. Después, también para poder contextualizar, lo que hice fue buscar en el diccionario geográfico postal, este es de 1899, lugares que podrían acercarnos y decir, ah, a lo mejor lo conozco, anduve o me suena, o conozco a alguien que anduvo en ese lugar. Entonces, para entonces teníamos el departamento de Itata, en la comuna Coquecura, y como es un diccionario geográfico postal, en este se indica cuál es la oficina de correos que le sirve al lugar en particular, y aquellos en los cuales Colmullao parece presente son estos fundos. Quizás acá los que uno podría, por ejemplo, en el caso mío, hay familias de Totoral, ¿ya? Viene Totoral, Mela vendría a ser como la parte más al sur, ¿ya? De cuando se empieza a acabar lo que es la comuna Coquecura, que para entonces yo he pasado, la verdad que no recuerdo casas, ¿ya? Allá, como no ser tan grande, lo denomina como un lugarejo, ¿ya? Pero bueno. Y los otros lugares que uno podría entrar a recordar, podrían ser también, tienen que ir algunos con apellidos, por ejemplo, Rincón de Mora, sin tener, o sea, con la posibilidad de equivocarme con lo que voy a decir, pero uno de los apellidos que más se ha mantenido en el tiempo ha sido Mora, por lo menos los registros que he revisado, así que entiendo que de ahí debiese ser una parte importante de la familia en sí. Aquí está Peñilauquén, que también pensé que era un Perquilauquén mal escrito, no, también hay un fondo con esa denominación. Bueno, en cuanto a los registros parroquiales, que de dónde yo me alimento para poder entregar la información, como que casi inevitable entrar al tema de Coquio Cura y hay distintas, no sé si tantas, pero hay algunas referencias de las cuales quiso rescatar aquellas que podrían entregarnos una información un poquito más concreta. Entonces, por ejemplo, en una se menciona que es alrededor de, que es en 1627, se habla de cuáles son las doctrinas que están en los obispados, en este caso de los obispados de Concepción, de Maule hacia el sur, y entre las doctrinas está una que corresponde a la costa de Coquio Cura, donde hay un religioso de Santo Domingo que está a cargo de aquella. Ahora, menciona también que Coquio Cura fue una de las siete doctrinas no urbanas, las urbanas eran Concepción y Chillán, que existieron los territorios que estaban cerca de estos dos que acabo de mencionar, también está Perquilauquén, que con el tiempo llega a ser San Carlos, Conuco, que vendría a ser la antecesora de actual Coelemu, Ranki, Tokiwa, que según una referencia más reciente, o sea, está hablando de 1600 y tanto, pero más reciente al 1627 la asocia como antecesora de Ningüe, Talcahuano, Hualque y Tolme, alrededor de lo que sería en su momento el departamento de Puchacay. Junto con Perquilauquén, Coquicura congrega lo que es las personas que viven en el Maule Sur. No sé si lo nombro más adelante, pero Coquicura en particular, Quirigüe, formaron parte de lo que era Maule, y en algún momento se sale de esa zona y se integra a lo que sería actualmente Ñuble, estoy hablando ya de varios años atrás, no me acuerdo de 1827 a lo mejor, por ahí alguien tiene la fecha exacta, me corrige, pero por mucho tiempo se dio a la parte de Maule y estaba muy asociado a lo que era Cauquenes, lo cual me ayuda a entender también por qué mi gente de Cauquenes se va acá, estamos hablando de un contexto cercano, tanto regional como administrativo, territorial como administrativo. Hay un texto que es la Cóngroa de los Párrocos, de Itata de 1689, 1694, ahí está la referencia, y ahí se indica que de los curatos, lugares donde había un cura, que estaba caro en un territorio, Coquecura sería el más antiguo del partido de Itata y que aproximadamente sería fundado por 1589, lo cual tiene sentido con el 1627 mencionado anteriormente, hasta entonces no aparece por ninguna parte colmullado. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Por distintos motivos, al final todo lo que es Coquecura antiguo, siglo XVIII, empieza a tener sus registros, a asentarse en lo que actualmente sería el archivo histórico parroquial de Quirigüe, en Quirigüe, que sería la comuna, tenemos el océano Pacífico, tenemos Coquecura, yendo hacia la cordillera tenemos a Quirigüe, se sientan entonces los registros parroquiales, se habla de una iglesia que sería la de San Nicolás de Quilpolemo, en algún momento si ustedes hacen la lectura de los archivos parroquiales se nombra como la capilla, que tiene una capilla, la parroquia, y a través del tiempo empiezan a aparecer distintas denominaciones, como la capilla o parroquia de Coquecura, aparece un lugar que a veces está con H o está con G que se llama Huetque, yo no lo conozco pero por lo que estuve viendo sería como hacia el lado norte de lo que es la zona de Quirigüe, como hacia Cauquienes, nombra también lo que es Quirigüe Cabén y por supuesto lo que sería Colmullado, donde el primer registro que yo encuentro dentro del archivo parroquial, tengo que hacer mención de que en 1718 comienzan los registros bautismales, pasado en 1783 recién empieza o existe el registro actual de lo que son los matrimonios y las defunciones, así que todo lo que es de 1718 hasta aproximadamente 1782 solamente tenemos registros bautismales. Entonces con esa aclaración en 1727 aparecería el primer registro indicando concretamente que se trata de una iglesia en Colmullado, entonces ahí en el mes de abril la iglesia de Colmullau en 14 días del mes de abril del año 1727 ya se procede a mano derecha de esta imagen a indicar cuáles serían las personas, creo que son dos las que una a continuación de la otra donde hay registro de bautizo correspondiente. Bueno, mencioné que en 1766 se traslada ya concretamente Quirigüe a cargo de lo que sería porque antes era Coquecura y después fue San Nicolás de Quil Polemo, pasamos a Quirigüe en 1777 en la imagen anterior y en muchas otras habla de en Colmullado en la iglesia de Colmullado en la capilla pero no habla o de vice parroquia pero nunca encontré el nombre y ahora haciendo justo la preparación de las charlas en una de las dispensas matrimoniales que tiene Quirigüe aparece que la vice parroquia por lo menos en 1777 tenía el nombre del dulce nombre de Nuestra Señora del Rosario de Colmullado en Itata como que todo era dulce está el dulce nombre de Jesús dulce nombre de María Quirigüe Coeremo según sea el caso pero era una vice parroquia ya tenía una categoría un poquito más no era solamente o no era ya una capilla en 1839 Cucura vuelve a ser parroquia se desprende de Quirigüe por lo tanto el que uno si quiere encontrar en registros tanto de Cucura como de Colmullado lo más antiguo Quirigüe y en 1839 hay que irse directamente a Cucura donde por este desprendimiento que se menciona ahí bueno eso en cuanto a los registros parroquiales ahora ¿qué es lo que yo puedo ir sacando en parte de ellos? bueno lo primero es estar a determinar que existe como un antiguo pueblo de indios y aquí dice estaje de distintos trabajos publicaciones información por ejemplo hay un paper bien interesante que es algunos elementos catalizadores del poblamiento del espacio Newblance ahí está el profesor que lo desarrolló indica que Colmahue es un pueblo de indios tiene unas variantes toponímicas ahí aparece Columiaje por ejemplo y que se ubica en el partido de Itata en 1755 a todo esto cuando uno habla del partido de Itata estamos hablando de lo que es la parte norte Obquecura Quirigüe Ningüe y en la parte sur sería Coelemu Ranque estamos hablando de un partido que tiene donde el río está en la parte central es un río más bien integrador que uno separador después hay un texto que las relaciones geográficas de Chile con información de 1756 quizá un añito antes en algunos casos y ahí habla que en el pueblo Colmahue perteneciente a don Fernando de Puga solo se halla el cacique con su familia sin hacer mención de quien se trata para 1778 hay otro texto en el cual se menciona indios de encomienda 1778 habla de 11 pueblos de los cuales uno de ellos es Colmuyán pero ya hemos visto de que Colmuyán ha tenido algunas variantes en su denominación finalmente el texto de relaciones económicas del reino de Chile 1780 ya concretamente menciona como se llama el cacique Nicolás Lepinamo que también es un tema porque lo van a encontrar como Lepimán 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 habla de sus hijos 700 cuadras de tierra de costa y para toda su siembra y no cosecha porque son los indios flojos los aquí textual ya bien ya que mencionó a Nicolás Lepimán empecemos con algunas cosas de genealogía aquí habla de matrimonios viudos solteros el tema está que como estamos hablando 1782 justo el año en que hasta ese año no había como registro de matrimonios o de funciones en el caso en el archivo parroquial de Quirigua entonces lo que se tiene son solamente los bautizos con los cuales uno podría entrar a determinar dependiendo de la fecha este probablemente es un hijo de este cacique y la información que yo puedo obtener hasta el momento esto es una investigación que está en desarrollo yo no como decía en un momento traté de buscar algo diferente a lo que estoy haciendo y la verdad que en esta búsqueda me he dado cuenta que es un complemento con lo que estoy haciendo y voy a mencionar por qué entonces en esta genealogía del apellido Lepimán que fue finalmente donde me quedé bueno ahí aparecen algunos hijos de los cuales en general se menciona de que Nicolás Lepimán sería el cacique pero me aparece en algunos casos casado con Isabel Alarcón por lo tanto aquí Joaquina Lepimán Alarcón sería hija de esta Isabel pero en otros me aparece una Isabel Rivas por lo tanto tengo un Valentín Lepimán Rivas y en otras partes me aparece un José Lepimán Pichignam que sería también una Isabel he encontrado Isabel Alarcón Isabel Rivas e Isabel Pichimán casada con Nicolás Lepimán no he podido profundizar no he encontrado he buscado quizás me ha faltado profundizar un poquito más pero en principio tranquilamente podrían ser dos Nicolás distintos a lo mejor imagino que hay un Nicolás hijo de otro Nicolás pero el hecho que todas las señoras se llamen Isabel es como extraño y si ustedes ven las fechas como que calza que hubiesen sido bautizadas y colmulladas y que se hayan casado por ejemplo en 1772 y 15 años después se esté casando una persona con el mismo apellido que uno podría decir tranquilamente sí el hermano y por la fecha de los otros todavía podríamos pensar que a lo mejor son hermanos y si no simplemente me falta hacer esta diferenciación entre una generación y otra pero es lo que he podido encontrar hasta el momento siguiendo con Lepimar estamos en 1782 en este expediente del número de pueblos de indios del partido de Itata y hay un archivo hay un juicio en Concepción que por su pregunta en este momento comienza a José si se podía pedir algo en el archivo judicial porque aparece en 1792 un archivo donde la sucesión de Domingo Pradena demanda al cacique Nicolás de Pimán por un mejor acceso a tierras en el pueblo de Colmullado estoy pendiente de poder pedir este dato pero al parecer parece que le fue bien porque en un texto que es el corregimiento después del partido de Itata un texto bien yo recurro bastante a él por la zona habla de que varios estancias y en particular hay algunas en las cuales solamente indica porque no tiene el tema de continuidad el lugar donde está y a quién le pertenece y menciona que Colmullado que cura de los Pradena lo que igual me da a entender de que parece que fue bien a esta demandante por lo tanto paso a mostrar la genealogía de los Pradena este a ver tengo dos partes siempre está el tema de no tener los matrimonios y los defunciones como para hacer una diferenciación pero esto es una familia de hecho yo desciendo por los Pradena yo dije que prácticamente todos los apellidos de Colmullado tienen que ver con mi rama yo no tengo Lipimán directo pero tengo algunos Laras que son tíos bisabuelos tíos tatarabuelos que están casados o casadas con personas de apellido Lipimán en el caso de Pradena la referencia más antigua sería de un domingo Pradena casado con Elena Andia o Andía también y por otro lado también he visto de la roa Andia y ahí también se llalen que me pueda hacer la precisión se lo agradecería y aparece un Juan Manuel Pradena que fallece en 1800 casado con el Menegilda Duran y si ustedes ven bueno en algunos registros ya aparece directamente que cura pero los bautizos 1828 1831 1792 corresponden a ceremonias que fueron llevadas a cabo directamente en lo que sería ya Colmullado que para entonces ya no 1828 todavía todavía estábamos en los registros parroquiales de Quiribu aparece también otro Juan Manuel Pradena de hecho yo reciendo de esta rama eso de que nació en 1765 un cálculo estimativo en base a los bautizos de los hijos que están en los que hemos encontrado más antiguos en 1789 en Colmullado y los más recientes también bautizados varios años después casi 15 años si no me equivoco sí también en Colmullado ya a lo mejor este Juan Manuel Pradena es el mismo no tengo mayor referencia el de arriba supongo que es parte de la sucesión que se menciona en el caso judicial así que aquí por aquí podríamos tener los que finalmente se hacen como según este texto anterior como propietarios del lugar como estaba buscando el tema en Conuco en Conuco hay una hacienda o estancia que es de un Baltazar de Pradena que tiene una posibilidad de nacimiento mucho mayor al Domingo Pradena que se menciona acá así que la teoría que tengo en este momento es que probablemente bueno no solamente por los Pradena hay algo que dije que iba a decir varios apellidos que he ido encontrando particularmente en Colmullado que también sucede con el caso de Quirigüe son apellidos que también uno encuentra al otro lado del Itata que es más al lado del sur entonces hay hay un Prudencio Pradena si no me equivoco hijo de Baltazar de Pradena que sería el que más antiguo dentro de ese contexto que a lo mejor me imagino el apellido podría haber venido del otro lado del Itata bueno y algunas familias que he ido encontrando a ver quise hacer esto pero me dio el tiempo que pues llegué al tema de texto quizás la familia más numerosa que en cantidad de descendencia y de relaciones con todo el resto de los que se encuentran presentes en Colmullado viene a ser la familia Vergara de hecho es probable que todos los Vergara que estén presentes en Colmullado sean descendientes de Lucas Vergara yo estimo aproximadamente que Dea nació con 1695 y él se casa con Antonia Escalona Plasencia ella fallece en 1790 de 90 años así que se estima que Dea nació alrededor de 1700 y es hija legítima de Fabián Escalona y Margarita Plasencia ese circulito azul que está al medio representaría como el matrimonio entre Lucas Vergara con Antonia Escalona y cuáles serían los hijos y estos círculos que están como con un grosor muy muy grueso un contorno muy grueso María 1720 Martina 1719 vendrían a ser hijas que fueron bautizadas en Colmullado y de los hijos que tuvo este matrimonio hay uno que es Miguel que se casa con Feliciana Mora y que ellos tienen quise hacer la diferencia para no colocarlos todos tienen un hijo que se llama Juan Juan Vergara Mora que se casa con Magdalena Figueroa en 1776 y ahí también se indica la dispensa matrimonial perdón que corresponde a alguien que se encuentra residiendo en lo que es Colmullado por lo tanto tenemos por lo menos por lo menos 55 años APP ¿verdad? 55 años viviendo en esa zona y como lo van a ver los dos ejemplos que vienen a continuación los Vergara están con todo ¿ya? el otro ejemplo que tengo acá son los Alarcón Alarcón es un apellido muy está ampliamente estudiado tiene relación con lo que también un poco la historia de la zona del Itata y hay varios Alarcón varios ahora el que tiene más relación y no digo que los otros no lo que pasa es que me ha costado entroncarlo como para poder darle un peso mayor es un Pedro Alarcón que nace por 1700 y se casa con Catalina Baptista Muñoz y ahí va apareciendo Simón de Alarcón Muñoz nacido por 1725 que fue bautizado en Quilpolemo en 1730 de 5 años digo eso de idea de 1725 se casa con perdón está casado sí se casó con Magdalena Magamonde y tiene varios nietos que son bautizados en Colmullado tiene nietos y bisnietos a ver Pedro Alarcón si me pongo en el caso Pedro Alarcón tiene nietos y bisnietos que están casados bautizados en Colmullado e incluso Leonardo Alarcón fue bautizada en Colmullado y se casa 24 años después también en Colmullado hacen mención por ejemplo de Papillo Amondes también hay un registro en Conugo de una persona que no me acuerdo bien el nombre que se casa en Conugo diciendo que él es de Colmullado perdón que llevamos que es de de Conugo y bueno se casa en Conugo diciendo que es originario de Colmullado o al menos residente de Colmullado y da origen a una serie de Bahamonde en particular a la Magdalena que está aquí mencionada eso habría que rescatar sí ya y otra familia que quise señalar especialmente son los Bahamondes este es bien interesante porque a ver tengo tres partes una sería Leandro José Bahamonde bautizado en 1759 no aparecen los papás pero los padrinos son los que están a continuación Dionisio Bahamondes y Antonia Mora y se casa en la casa de Lorenzo Bahamondes que sería aquel personaje que tiene relación con este matrimonio en Conugo al no tener el matrimonio o la defunción lamentablemente ni de Levandro ni de Dionisio los tengo separados pero si ustedes se fijan por varios años incluso aquí estamos hablando de Pío V el último Pío V Bahamonde de Alarcón también fue bautizado en Colmullado entonces tenemos bautizos desde 1759 varios otros hasta 1830 y suma y sigue en el caso anterior mi tata al abuelo era Lara Alarcón y se casa con una Gómez y Rivarra y la Gómez era descendiente de los Bahamonde y a su vez como aparece allá abajo los Bahamondes eran Pradena y a través de los Pradena llego nuevamente a los Vergara están todos relacionados de hecho ya por un tema de tiempo lo que no pudo incluir serían los Irribarren Irribarren es un apellido típico del norte si ustedes van a Copiapó la Serena se han encontrado varias personas apellidos de Irribarren y uno de estos se viene al sur centro sur y se casa y tiene varias familias y ha encontrado nietos Irribarren y Rivarren casándose con Irribarren y Rivarren y después uno de estos hijos de este matrimonio que es por supuesto Irribar y Rivarren se casa con una prima Irribarren y Rivarren y ya estamos hablando como 1830 o una cosa así o sea después de 100 años todavía el nivel de endogamia es tremendamente fuerte es un apellido que también me toca porque lo que hizo con el tiempo es que en lugar de seguir trabajando sé como Irribarren muchos cambian a Irribarra pero el origen en el fondo es el mismo entonces lo otro también quería ya ir como redondeando fíjense que por ejemplo aquí en la Nicolasa está casado con Ramírez Vergara más abajo Espinosa Vergara en la niña la hoja anterior está la otra Ramírez Vergara que sería hermana y lo voy a marear un poquito del Paulino y más abajo hay un justo Irribar Vergara entonces como le decía anteriormente los Vergara parece ser la familia más entroncada no sé si es la más antigua porque de hecho los escalones y las placencias también tienen su antigüedad no sé cuáles no tengo más antecedentes de este Lucas y si de los escalones y las placencias se pueden encontrar matrimonios registros en Conuco así que me imagino que por la cercanía también debiesen estar relacionados y ya creo que ya si no me equivoco ir redondeando bueno sí ya como país cerrando un poquito el tema yo lo que empecé a hacer quería hacer algo distinto para esta charla por eso dije voy a entrar a a esta zona como a revisitarla y la verdad que se ha hecho interesante porque claro uno se centra en una primera instancia en la familia pero después lo que uno puede hacer y quizás creo debe ser parte el proceso de madurez de un genealogista es decir bueno ya conozco las personas ahora hablemos del entorno o hablemos del grupo familiar o hablemos de la sociedad ya no sé si se podrá llegar a eso como digo yo no tengo tanta formación de historia pero creo que por lo menos algunos antecedentes se podrían sacar al respecto entonces lo que viene ahora en este trabajo sería profundizar en cuanto a las familias las relaciones que se fueron generando y agregar el tema histórico y lo otro que se me hace muy interesante dado que he estado con el tema de con Hugo y tengo varios registros de Kiriwe hizo lo mismo bueno eso lo que les mencioné al comienzo empiezo a buscar y anotar y después me doy cuenta de que tengo una lista muy grande donde aparecen otros apellidos que aquí los fui dejando fuera pensando en no alargar mucho las charlas por ejemplo están los los aguileras hay una familia también muy antigua con bautizos mil setecientos veinte y tanto treinta que son que también están en la zona los mora vega incluso por ahí como en mil setecientos cincuenta y tanto aparecen unos vaso altos que se descuelgan del maule y que tienen relación con lo que si uno se da una vuelta se encuentra con la mamá de Pablo Neruda ya también tienen relación con ellos entonces uno se encuentra con apellidos que son de una persona como los escasos de los irribarren como el caso del vaso alto que mencioné recién como el caso de mil ara aunque él se vino después con un hermano pero en principio esa persona genera como todo un contexto y después interesante conocer el movimiento y la relación que puede existir con otras zonas en particular para mí el tema de Conujo y Quirigüe como para ir cerrando o entender un poco más el contexto histórico de lo que sería el partido de Itata particularmente en el siglo dieciocho donde por el lado de acá uno se puede alimentar más bien de los registros bautismales y por otro lado a lo mejor tener la información yendo más hacia el sur verdad la Itata sur lo que sería ya un poquito más de información a nivel de matrimonios y de funciones que en el caso de acá lamentablemente no lo tenemos a partir de mil setecientos ochenta y tres en adelante y eso sería muchas gracias muchas gracias José Luis si tienen cualquier pregunta corrección observación bienvenido espectacular nos cruzamos con algunas investigaciones ahí vi que mencionaste a Pedro Concha Loyola que es hijo de Eusebio de la Concha que es ancestro de mi esposa y los de la Concha ahí también son bastante numerosos en el valle de Itata yo los tengo en Conuco sí no pero en la zona de Quirigüe los ancestros es que están en Conuco porque tenían su campo en la zona limítrofe limitaban con el río abajo el estero Lonquén entonces a veces pasaban o a Ningüe o a Conuco o a Quirigüe depende de la profundidad del río con José nos dimos cuenta revisando varias fechas de bautismo que específicamente esta familia o la familia de la zona de Lonquén o del estero Lonquén en primavera se bautizaban o se casaban en Quirigüe y en invierno en Ningüe y la razón era porque en invierno no podían pasar el río y el mismo cura nos explicó que efectivamente ese estero Lonquén que es un arroyo miserable en verano en invierno era casi un era impasable tenía en el vaho tenía dos mil metros de anchura el estero o sea no se podía pasar entonces ahí la gente derivaba a otras localidades principalmente a Ningüe pero los de la concha más antiguo están que he podido encontrar son descendientes todos de Eusebio ok con Loyola y bueno hay apellidos antiguos ahí también me encontré con Pedrero Aparicio Aparicio es uno de los bastante numerosos y antiguos en la zona y algunos de apellido Aparicio son descendientes de una persona que fue bautizada con un nombre de Pila Aparicio en Coquecura no retuve el registro pero sí lo memorizó me acuerdo de él entonces hijos y nietos de él aparecen con el apellido Aparicio pero era una persona expósito era un expósito que que le pusieron de nombre Aparicio y y varios descendientes de él lo llevan ese nombre como apellido estaba revisando mis dudas la esposa de la concha era María Bernarda Loyola ya anotado bueno ahí en donde nos encontremos con con los de la concha que también son muy endogámicos muchos muchos concha concha con concha concha ascendiente de concha concha ahí podemos ir compartiendo nuestra base de datos para que no tenga que escribir de nuevo toda la genealogía exacto vale José Luis José Luis te felicito por tu trabajo excelente ahora te quería hacer la consulta ¿qué sabes de este Leandro de Castilla y Marquesado? gracias Pablo sí lo que pasa es que a ver a todo esto salió publicado en la una de las revistas del año pasado uno de los de los cortos lo que pasa es que a ver la información que yo manejo es hijo legítimo de Pedro de Castilla y del Manzano que había nacido en Buenos Aires en 1658 y de Juana Marquesado Romero y el hermano fue presidente de Perú claro el hermano fue presidente de Perú exacto y de hecho si tú vas al mausoleo no me acuerdo cómo se llama un mausoleo que está en Lima hay una tremenda tumba donde están los restos del hermano ya sí porque yo tengo algo que ver con los lafres Marquesado digamos ya que una lafres Marquesado se casa con el general el famoso general Silva Reynel yo tengo la información como del Ramón que es el hermano que fue presidente de Perú durante varios años el Ramón también estuvo en el saldeado se viene acá a la zona de Concepción y está un tiempo dos o tres años y se casa con una Isabel López y después desaparece y de hecho la familia desde donde yo decía él es como el papá de la mamá de la mamá de varias mamás de mi entorno se van a Yungay más al interior y ahí quedan como como olvidados del mundo él se casó en 1812 en Concepción Isabel López Silva y de ahí desaparece el nombre de tu trabajo también esos Pradenas Durán o Durán Pradenas me parece que yo parece que son de los mismos Durán del trabajo que yo hice de los Durán de Concepción ya perfecto entonces está en la revista en la revista no no estuve revisando ahora no está eso que yo encontré de los de los Durán Pradenas te lo voy a buscar ya porque está revisando en la revista mi trabajo pero algo me acordaba pero parece que no está incluido lo voy a ver y te lo voy a dar ya te voy a cobrar la palabra vale gracias Pablo gracias gracias José Luis tenía dos observaciones ¿me escuchan? sí ya primero obviamente lo que decía sobre los conchas los conchas son de Juan de la Concha Noriega que se pobla allá justo al lado de Conuco en 16 1605 cuando se casó con la viuda de Juan Morales y ahí todas las conchas son allá al lado de Conuco hasta mediados del siglo XVII no del siglo XVIII cuando empiezan a irse al otro lado del río Estata por esa razón siempre está la mayoría de los más tempranos están en la parroquia de Conuco pero ahí yo los tengo todos organizados lo que sea por el siglo XVII porque son tiene varios pletos de tierras allá en Conuco pero sobre su investigación del pueblo de de con allá al lado de Tata este lugar aparece en los registros judiciales en 1580 porque es parte de la encomienda de Antonio Lozano que era escribano de Concepción y ahí más adelante en 1603 esta encomienda se involucra en dos pletos que van ante la audiencia porque se dividió por la mitad y los 50 tributarios de esa encomienda quedó en Conuco con Pedro del Castillo Velasco que realmente era de Alonso Rivera entonces el gobernador quitó la encomienda lo dio a su hijo y su esposa y ellos tuvieron que quedarse trabajando en Conuco que es una de las razones porque Conuco quedó como parte de Tata porque la mitad de los pueblos indios de la costa estaban en Conuco todo el año viviendo y ellos estuvieron ahí por obligación hasta 1690 cuando volvieron a sus tierras y hay registros de todos los caciques desde 1680 hasta 1800 de este pueblo y el pleto con Domingo Predenas empieza con la familia Andía con 1730 y tiene varios apelaciones porque cuando el pueblo se vació quedaron con dos familias entonces llegó y pidieron las tierras como merced diciendo que el pueblo estaba vacío y ahí quedaron el pueblo con 20 cuadras y el resto se quedó con los españoles que llegaron pero después volvieron más indígenas entonces cada vez que volvieron más familias volvieron a la audiencia para pelear los deslindes y cuántos cuadros pertenecían al cacique y cuántos al hacendado que tenía el título se puede decir y también como dato raro hay un pleto judicial de 1620 que involucra el pueblo de Copquicura el pueblo de Itauco y todos los otros pueblos de esta parte y ahí en los testimonios de los mapuches bien viejos de este pueblo ellos testifiquen que uno de ellos testifica que tiene más de 100 años de edad y dice que sabe que tiene 100 años de edad porque estaba vivo cuando llegaron las incas a Copicura y es el testimonio más al sur que tenemos de la invasión inca aquí en Chile y en un testimonio que donde no había ninguna duda que lo que estaba hablando era algo que él vivió porque no había ninguna razón de pensar que el inca había llegado allá y él lo usó para mostrar que era más viejo que el otro testigo que dijo que estaba vivo cuando llegó Pedro de Valdivia entonces era su manera de mostrar su edad entonces cualquier ayuda que necesita para hacer la genealogía de los caciques ya está todo hecho por parte de otro proyecto que yo tengo entonces podemos armar esa parte de la historia super super muchas gracias Daniel aquí hay una pregunta Pablo José Pérez Valenzuela pero así pregunta dice los laras tuyos siempre han sido del área de Cosquecura tienes Durán Reyes sí lo que hace que las primeras generaciones de mis laras son de Cauquienes particularmente del orquesto Menelo que está entre el pueblo de 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 Cauquienes hacia el interior como yendo hacia Parral y y después como en 1820 se van a Cormullados y ahí se empiezan a entroncar con los rivales vamos de Pradena y los que mencioné Durán no tengo Durán no y después por el lado de los laras mío están hasta 1800 1800 1910 una cosa así y ahí ya simplemente los laras de mi rama se desaparecen se extinguen de de hecho mi bisabuelo era el un que quedó así que no tengo más por esa zona alguien pregunta aquí no no se me perdió pero preguntaba por los Durán creo que hay un trabajo que recién lo comentó don Pablo de la revista de estudio histórico que es la 52 no recuerdo qué número es pero sé que en una edad es sobre los Durán de Portezuelo pero ahí hay un trabajo bastante amplio 57 57 57 sí ahí hay hay bastante sobre los Durán aquí eh Nahuel que está o estaba no lo veo ahora pero estaba participando aquí en la charla comentó sobre el apellido Pichimán o Pichimáñe que significaba cóndor pequeño por si acaso como dato eh había una pregunta sobre el archivo pero Cristian ya la respondió y creo que no tenemos más preguntas aparte muchas felicitaciones a a José Luis por su charla eh Marieta comenta que ella busca a los Lara Hermosilla Jiménez Sánchez Carte eh que son más o menos de la zona de Itata y y eso creo que no hay más preguntas comentar yo voy a comentar un poquito así sobre lo que estaba hablando José Luis sobre los archivos parroquiales de Kirihue eh como él lo indicó los bautismos si parten en 1718 de hecho el primero de noviembre parte el primer bautismo si no me equivoco de 1718 y son solamente bautismos hasta 1786 y de ahí parte lo que es matrimonios y bautismo y y defunciones pero anterior a eso eh hay unos unos legajos de 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 informaciones matrimoniales que parten en 1860 y si no mal recuerdo son en 1866 o sea 1766 1766 1766 y eso eh bueno estaban estaban al igual que todos los los como se llama los las informaciones matrimoniales estaban en la parroquia aparecieron después del terremoto del 2010 que son parte de los que trajimos con Arturo y los tengo acá en casa yo y de lo que se está digitalizando ahora y pero eh gran parte de eso de eso de esas informaciones matrimoniales están saltadas por ejemplo desde 1766 hasta el creo que hasta el 69 o 71 después saltan del 86 al 89 y de ahí parten otra vez en 1821 si no me recuerdo y de ahí ya es más o menos continuado pero hay bastantes lagunas ahí en cuanto a eso pero si hay unos más antiguos que matrimonios más antiguos que los que aparecen en los libros de 1786 hay unos anteriores que son como cinco años más o menos y es lo más antiguo que hay y alrededor de eso creo que no hay no hay más antecedentes sobre matrimonio ni nada en Kirihue por lo menos lo anterior parece que se hacía tal vez en Coelemu o Ñipas tal vez que Ñipas también se perdió y era como otra parroquia muy antigua que había ahí si no me equivoco era de 1701 y eso es como lo que había en esa zona perdón perdón encontré lo que salía de mi trabajo sobre el Meligilda Durán Correa hija natural de don Miguel Durán y doña Isidura Correa casó con Juan Manuel Pradenas de la Rea hijo legítimo de Domingo de Pradena y San Miento y doña Elena de la Rea y Andía Velasco padre de María Alcármen Joaquina María Merced José Miguel usted está en Quirigüe en 1835 Pablo ese dato está en una revista está en mi trabajo está en mi trabajo ya está en mi trabajo en la página 306 306 perfecto la revista 57 57 perfecto vale y la esposa de Domingo es la que tenía las tierras en esta parte que su padre lo estaba peleando por por lo menos 30 años bueno por mi parte quería agradecerte José Luis por la presentación muy muy buena porque al final como que estaba en la transición entre la genealogía y la historia local entonces es bonito verlo porque hay uno ve finalmente que son ambos las familias y los mismos pueblos son los que van haciendo la historia los dueños de los predios los que no eran dueños de predios pero vivían ahí estaban censados como indígenas uno ve el multiculturalismo como si se quiere hasta a cierta forma los usos de los apellidos como también se van españolizando entonces yo encuentro que ese proceso debe haber sido súper bueno y está en proceso todavía entonces qué no sé qué te parece ese proceso a qué apuntas tú estaría ya decías que estás pensando ya más en el sector entero cuáles son tus metas y otra cosa que podría ser interesante para el resto también cuáles son tus aprendizajes en este camino qué tipo de información fuiste recopilando qué cosas no volverías a hacer también sería útil para el resto sí eso es lo primero yo mencioné los víctimas pero por ejemplo hay un apellido que es Piseros que es el está relacionado con el pueblo de Copquecura y hasta el día de hoy el babillo persiste de hecho no me acuerdo si es un concejal reciente en Copquecura que lleva el apellido por lo tanto hay una tradición alguien me hablaba de un bastón las veces que he visitado Copquecura no sé si es un bastón pero hay algo que se va pasando de una generación a generación en algún momento y eso es como esto es interesante de hecho en esta búsqueda para mí es curiosidad aparece un Lara Lipimán ¿y de dónde sale la apellida? y empieza a darte cuenta de que estás en un contexto en el cual tenía y está bien me parece esta idea de la interculturalidad donde también se aprende por ambos lados ya aunque creo que en la época a lo mejor no se aprendía tanto porque las miradas eran diferentes y dentro del proceso yo creo que yo siempre echo de menos al no tener el contexto histórico me pongo en el caso de alguien que quiera hacer un trabajo similar o quiera validar lo que yo estoy haciendo entonces puedo sacar de esto esta es la URL este libro esta es la página como que pueda a lo mejor como alguien colocó recién el trabajo colaborativo a lo mejor se da cuenta de que se puede agregar algo ah pues yo tengo este texto pero también tengo este otro entonces siento que hay un trabajo que debería estar mancomunado porque lo que no tiene uno lo aporta el otro entonces en ese sentido yo creo que el aprendizaje ha sido ir más allá del apellido entender los contextos eso también por ejemplo lo que me pasó con los laras para mí era sorprendente ver en el testamento que se le daban cucharas candelabros una almohada dos ovejas y bueno era la época entonces ese aprendizaje también ha sido interesante por lo menos para mí que no soy del mundo de la historia pero que sí me permite ir conociendo y entendiendo también no sé en el caso mío entiendo por poco por qué mi abuelo y quizás por qué su bisabuelo eran mi bisabuelo eran así como que uno va entendiendo un poco la historia de la familia también gracias ok Christian ¿Puedo añadir algo a lo que dijo José Luis recién? por su él habló él habló del señor Pizero de Kukikura porque si uno mira la historia de Kukikura el gran cacique era de este apellido que donó la tierra para la iglesia donó la tierra para la plaza todo y los descendientes de esta familia trajeron su genealogía a la Konadi para tener su apellido reconocido como indígena y fueron rechazados porque dijeron que ese apellido no es indígena entonces ellos contrataron unos colegas míos unos amigos que hicieron un estudio donde mostraron en 1740 que el señor Pizero era llamado era el cacique y el Konadi también lo rechazó y después me contrataron para hacer la genealogía de todas las familias de Kukikura y ahí encontramos que el señor Pizero había casado con la hija del cacique y que a lo mejor era un soldado del sector del ejército que había casado y su hijo llegó a ser el cacique y entonces ahí no presentaron más papeles pero él usó el apellido de su padre pero era cacique por más de 100 años en este lugar y todos lo reconocieron como cacique porque era el cacique que el gobierno español eligió para Kukikura pero su origen el origen de apellido era otro y hoy en día no lo reconocen por indígena por algo que ocurrió hace más de 300 años atrás y por 300 años ellos eran indígenas por ellos mismos según ellos pero era un cambio de una cosa del gobierno que lo cambió su historia pero hay muchas historias así por esta zona y se encuentran la mayoría en los pleitos sobre los cacique cascos de quién puede ser cacique porque cada 10, 15 años están peleando por ese puesto y el bastón que se menciona es el bastón del cacique que se dio gobernador al cacique real o cacique oficial de cada pueblo oye y ¿puedes la genealogía de eso oficial hasta hoy? sí están hechas porque hay un hay un doctor en Santiago que hizo la investigación se puede decir que es de este apellido qué bueno pero de los caciques principales de de Coquicura lo logré entre 1590 hasta 1750 1760 por lo menos y principalmente con juicio me imagino ¿no? sí el pueblo de Coquicura se lo llevaron a Talcahuano y estuvieron en Talcahuano por más de 50 años hasta que fuera a la audiencia para exigir sus derechos de volver a su casa en Coquicura entonces ahí todo hay un proceso de decir cada indígena que vivía en Talcahuano tuvo que testificar de dónde era él dónde eran sus padres si eran de la Araucanía si eran de Talcahuano o si eran de Coquicura y todos los que quedaron en Coquicura tuve que decir si eran indígenas o mestizos a Talcahuano tuvieron todo un un pleto para ver de quién era la tierra excelente bueno que entretenido que haya habido este pleto lo mejor que no puede pasar aunque se agarraban sí pero pero lo mejor que no puede pasar ahora Daniel ¿y esos pizzeros de qué año eran más o menos? el soldado hubiera llegado en Chile en 1680 por ahí y llegara a ser cacique desde 1730 y ellos son ellos eran ellos eran conectados a los que siempre quedaron en Coquicura casados con los Alarcón siempre están peleando con los que vinieron de otra parte para decir que eran cacique yo busqué Juan Ramos Pizzeros que era del ejército y que él claro llegó aparece aquí casándose como 1675 o 76 si no me equivoco pero en el en el matrimonio dice que dice el lugar en específico de España que él venía o sea él venía de allá con ese pizzeros puede ser el mismo puede ser el mismo que a veces los testigos cuando dicen que alguien es de Perú es porque no es de Chile nomás entonces puede ser el mismo y de esos esos ramos yo los estaba investigando y llegaron al final aquí a Galvarino aquí donde vive mi mamá ahí llegó la familia hasta ahí llegué ahí descendientes de esa familia todavía pero eran Ramos Pizzeros puede ser la misma familia era de la misma zona eso recuerdo que lo encontré ahí estaban en Quirigüe por ahí en Puchacay también en algunos documentos por ahí aparecen José Luis excelente tu charla estaba muy entretenido y como dice Cristian igual lo que comentó es bueno ir un poco tal vez bueno yo creo que no lo habíamos hecho y fue un buen punto de Cristian el tocar esta parte de cómo hacemos la investigación y qué cosas nos vamos encontrando porque al final este tema no es solamente hacer genealogía sino un montón de cosas que uno va encontrando y tal vez lo que le pasa a José Luis quizás no sé si a todos les pasará pero uno se entretiene de repente choca con algo encuentra un dato y uno se entretiene con eso y al final se arranca un poco de su investigación y empieza a buscar otra cosa que se topó que la encuentra entretenida yo encontré voy guardando esos archivos por ejemplo que me llaman la atención porque digo de repente los voy a buscar para saber de qué se trataba y hace poco encontré creo que en Cauquenes decía estaban bautizando un niño decía niño nativo sin padres cautivo y salvaje y era un bautismo y me llamó mucho la atención entonces lo dejé aparte y dije después voy a ver qué pasó porque le habían puesto de hecho no tenía sin apellido sin nombre decía y ellos le dieron un nombre a bautizarlo y un apellido que era al final uno de los padrinos que aparecía ahí como pero me fijé después en esos padrinos que aparecían ahí porque era como de mil setecientos sesenta algo así por el tiempo y en ese esos padrinos que aparecían ahí curiosamente eran padrinos de niños huérfanos porque me empezó a llamar la atención eso y cuando decía huérfano me di cuenta que aparecían los mismos el mismo par de padrinos las mismas las mismas personas aparecían como padrinos niños entonces me llamó la atención y empecé a darme cuenta que al final ellos eran padrinos de cada niño o durante un periodo de cada niño huérfano que había ellos lo padrinaban y claro al final los cabritos terminaban teniendo el apellido de uno de ellos entonces ahí al final hay por decirlo de una manera familias que se forman de manera como hijo natural pero sin llevar el apellido y en realidad nadie sabe de qué familia viene y así hay hay hartas cosas curiosas que van apareciendo y uno se arranca de repente la investigación y se entretiene como le pasó al cristian tal vez con el pisco que de repente andaba buscando una cosa y se encontró con lo del pisco y quizás cuántas cosas más nos han pasado que uno va buscando algo y no sé se encuentra con el mismo tema de que dejaban de herencia o muchas veces daban como dote de matrimonio una cuchara un tejido una falda que se yo un plato de algo y tal y uno le llama la atención y es como también el caso de la otra vez cuando el novio decía que tenía 27 y el testigo que supuestamente era su amigo y le estaba lo tenía lo tenía ya convencido de que lo que tenía que decir dice no si yo creo que tiene más que no tiene la edad entonces así hay hartas cosas curiosas y claro uno las va notando y yo creo que uno como investigador los va dejando notados y después los investiga pero al final lo hace porque te va entreteniendo un poco no sé si alguien quiere hacer algún comentario alguna anécdota que quiera comentar o algo con respecto a la charla de José Luis dejamos abierto un poco para que puedan comentar yo en particular los invito a encontrar cosas raras porque es lejos lo más entretenido para ir investigando es muy muy entretenido por ejemplo una de las cosas raras que a mí me gusta siempre anoto en los testamentos inventarios los tenedores porque uno va averiguando que en realidad el tenedor no era un uso muy cotidiano en el siglo XVII por ejemplo en el siglo XVI se usaba muy poco pero he ido cortando tenedores y tenedores y tenedores en ciertos lugares y épocas y ya voy con el 1610 con tenedores una cuestión súper rara o sea quién les parecerá absurdo pero en esa época uno dice y cómo este tipo llega a tener un tenedor es lo más raro del mundo en qué estaba para tener un tenedor en qué moda estaba siguiendo porque es rarísimo y bueno hay cosas así que van apareciendo que son como pueden parecer muy raras pero pero de verdad que entretenido porque un mundo es un mundo al final entender cómo vivían las cosas que tenían y es muy entretenido y además se pueden tomar un pico sour después y encuentran algún dato interesante entremedio en el siglo XV los tenedores eran una cursilería italiana mira por ahí yo he visto tenedores del siglo XVI en España pero era una rareza lo usual era el cuchillo y la cuchara ahora de estas cosas raras que uno encuentra en el en el censo de 1780 creo que es o puede que me equivoque 1777 o 1787 87 ya encontré en algún rincón un listado completo del pueblo de Pomaire todos y cada uno de los habitantes es la cosa más curiosa y simpática y la otra cosa que encontré por ahí en mi búsqueda de salinas de todos lados de Chile que se lo conté en algún momento a Cristian hubo unas salinas que fueron caciques de Pomaire durante unas cuatro generaciones y estaban peleados en una guerra continua con un agricultor de al lado de apellido Covarrubia que parece que había unas tierras del pueblo que se las quitaban o no se sabía de quién eran etcétera etcétera y vivían peleando pero es simpático porque para un poco de historia social de Chile se pueden encontrar datos la otra cosa que es bien notable es la mortandad de niños pequeños este mundo de antes de la penicilina digamos cada parto era un riesgo de vida para la madre y la mortandad de niños pequeños era gigantesca es desolador a veces ver unos listados de niños muy pequeños y por centenares como morían y quería molestar a Pablo si me pudiera repetir el dato de ese Vargas argentino que él encontró por favor me parece que era Hugo Hugo Vargas Hugo Sifuente me parece que habló de los Vargas ah pero no está no veo Hugo por acá ah ya bueno oye lo malo es que lo dijo antes que empezara la grabación así que no quedó el dato pero bueno pero siempre se conecta gracias a propósito de los tenedores en el libro de María Grahan ahí ella ella habla de que va a visita a un pueblo cercano al paraíso no me acuerdo en este momento y le llama la atención de que la doña de casa todavía no use tenedores entonces hay solamente cuchara y cuchillo y las hijas de la doña de casa que ya conocían el tenedor le dicen no se es la costumbre de mi mamá porque la señora sacaba o con la mano o con cuchara o con cuchillo las cosas eso quiere decir que a principios del siglo 19 todavía mucha gente no usaba tenedores la gente más acomodada por supuesto que sí pero la gente ya más media más hacia abajo estaba acostumbrada con la cuchara y el cuchillo por cierto ese tenedor que yo ese tenedor que yo vi del siglo XVI fue un regalo de Carlos V a una monja que había fundado un convento en Toledo y le había regalado un juego con un tenedor un cuchillo etcétera con los mangos de filigrana de oro la cosa más maravillosa imaginable era una una elegancia ya ultra tener un tenedor en aquel entonces pero era muy raro el común de los mortales no lo usaba el otro así bien como simpático ah Verónica dale dale oye con respecto a lo de Pablo Schaffauser era el relato que contaba de la María Graham que la invitaron en la Cuesta a la Dormida imagínate en esos años a comer un plato de charqui de la verdadera manera que era con charqui seco se tostaba se machacaba y se echaban todos los otros ingredientes y la María Graham me encontró que esto era una cosa pero ya maravillosa de unos sabores divinos o sea el charquicán toma un una una posición de un plato muy muy relevante para ella por si acaso el charquicán tiene una gran prosapia por si ustedes no lo saben hubo un un futuro papa que vino a Chile en la misión Mastai Ferretti no sé si alguien recuerda el nombre que fue papa a fines del siglo XIX exacto ¿quién sería? ¿alguien se acordó? algún Gregorio era un Gregorio no me acuerdo Gregorio VII bueno pero este papa que estuvo en Chile como digo con la misión con la misión Mastai Ferretti cuando fue papa recibió al embajador de Chile que si no me engaño fue Casanova Centeno uno de estos pintores del fin del XIX Chile ¿no? y cuando lo saluda le dice Beati chilensis quimanducant charquicanis felices chilenos que comen charquican ¿ya? y el señor embajador tenía que mandarle una bandeja con charquican una vez a la semana a su santidad por exigencia de la diplomacia y eso lo cuenta después en su memoria o que se yo en alguna parte así que el charquican es comida papal exacto y mandó y ese papa que no me puedo acordar del nombre él mandó mandó una cruz a Chile de regalo en recuerdo del chasquican no me acuerdo si está en la recoleta obirica esta cruz o está en la catedra y si la memoria no me falla el embajador tiene otra curiosidad que su hijo se inscribió en la primera olimpiada de Grecia es su vercasó es su vercasó es su vercasó el embajador mi memoria es terrible su vercasó fue la primera olimpiada de los Juegos Olímpicos modernos Chile participó por eso que Chile siempre tiene un lugar porque fue el único país latinoamericano que participó con un miembro eso por lo morado del hijo del embajador hay un libro este señor hay unas memorias creo hay un libro hay una memoria del padre pero hay un libro del hijo expulso del caso sepa según Sangul fue Pío Nono Pío Nono Pío Nono Pío Nono el del chasquican gracias por eso tiene un puente se lo merece un hombre lo merece aficionado al chasquican imagínate que él estuvo como simple sacerdote en la primera misión que mandó el Vaticano en Chile en la Mastai Ferretti entonces le encantó Chile pero es que si Chile le encanta cualquiera ¿qué vamos a hacer? no será no será como ahora todo rayado y con las estotas que verá y la me acordaba el otro día de la charla que yo de la iglesia de la compañía el monumento primitivo que hubo que lo pusieron después al entrar al cementerio general ¿tú sabes que ahora le botaron la cara a la Virgen? bueno y el monumento estuvo en el jardín del congreso donde ahora se inauguró la convención constitucional ¿o no? sí claro ahí estuvo el primer monumento que era un monumento de bronce y no le gustó a la gente cuando lo pusieron porque lo encontraron que no era muy católico que incluso que era como profano que la Virgen no está porque la Virgen está con los brazos elevados hacia el cielo como viendo clemencia y además tiene unos ángeles y estos ángeles están como semidesnudos entonces tampoco les gustó estos ángeles semidesnudos y tuvieron que trasladar el monumento ya en alguna parte y lo pusieron sobre la fosa donde están enterrados al entrar al cementerio general están enterradas las víctimas y después entonces hicieron este monumento que hay actualmente que es de que es de marmo que es si les gustó a mí me pasó que estaba leyendo un testamento que me puse a buscar a mis ancestros y me llamaba la atención que un caballero le dejó todo al compadre nada a la familia le dejó el yugo las yeguas los terneros todo al compadre nada a los hijos nada todo al compadre 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 le dejó todo a él y después otro que encontré que igual le dejaba uno le dejaba no sé si le dejaba no lo entendí muy bien pero le contaban todo y decía tenía tres calzones la señora y la otra que también me llamó que una señora le dejaba un cepillo que era como de muy alto valor decía quizás de qué material estaba hecho y le dejaba el peine a su hija y antiguamente eran muy finos los peines y lo otro que también traían mucho servicio como cucharas tenedores de plata del Perú eso lo nombran que traen harta platería como que estaba hecha en el Perú eso siempre ahí me llamó la atención y otro que encontré que fue como de 1600 que era como un regimiento ahí como la zona de Cahuil que contaba a todas las personas que vivían el sargento que había moreno o sea personas morenas que eran casados y los dividía es como más o menos de 1600 cuántos caballos habían cuántas personas vivían en el lugar quiénes estaban casados cuántos niños entonces tú empezabas a casar a contar ah sí coinciden los niños con los matrimonios porque ahí uno se pone a decir ah no hay nadie por ahí o cuántas personas mulatas y se habían casado si tenían hijos entonces igual como ustedes dicen uno empieza a ver y empieza a buscar otras cosas y aprende un poco más de historia lo que había en ese en ese momento a mí me pasó que un ancestro mío dejó el testamento y él era carpintero y él a una hija a un hijo le dejó toda su herramienta así que interesante lo que estaban hablando los compañeros bueno sobre la platería en Chile a ver yo soy economista pero pero después tuve una tienda de antigüedad y trabajé bastante con platería chilena y en Chile hay platería bien antigua digamos desde el 1600 por lo menos y tal vez incluso más antiguo pero aquí nunca se se marcó con el sello real o sea no pagaban el IVA se hacía toda la negra entonces en general la platería chilena era bastante gruesa sólida y muy simple y en caso de emergencia se llevaba a la casa de moneda y se fundía y se convertía en reales de 8 y se salvaba la emergencia y habitualmente se pagaba un 10% al platero por lechura un 10% no es mucho por lo tanto la hechura no podía ser demasiado complicada los plateros eran dentro de los artesanos eran los oficios más arriba si estaban en las calles del rey en la actual calle estado en Santiago exacto ahí estaban la mayoría de los plateros si no de liga tenía cierto estatus cierto y la plata probablemente más que del Perú tiene que haber sido de la plata de la actual Bolivia que era una mina demandante de muchos productos y obviamente muy rica se llamaba la plata porque tenían grandes mineras de minería en el 1880 creo más o menos se descubre Arqueros y poco después por supuesto el Cheñarcillo que era mineral de plata en la zona también hubo minería colonial de plata en Chile pero claro en mucho menor escala y nada que ver con Potosí que era un cerro completo de plata Potosí tiene una historia curiosa ya que estamos en la historia en algún instante no se pudo seguir trabajando el cerro porque era una especie de queso gruyere lleno de túneles por todos lados con grave peligro de derrumbe y hacia 1915 una empresa inglesa o norteamericana ofreció pagar la deuda pública de Bolivia por el permiso para demoler el cerro y sacar todo el resto de plata que allí quedaba se discutió en el parlamento y al final no lo aceptaron porque el cerro estaba en el escudo de armas de Bolivia así que se salvó el cerro perdón claro se hace aquí en Chile hubo maravillas de plata los jesuitas los hermanos como constructores jesuitas que llegaron a Chile hicieron maravillas no sé si ustedes están en la capilla del santísimo sacramento donde está el frontal de plata y una serie de fotos de plata maravilloso y es un maravilla todo lo que hay de plata jesuita el Chupo Cruz Carlos Alberto Cruz un gran coleccionista tenía un par de piezas de esas maravillosas fueron hechas en calera de tango allí tenían sus talleres los jesuitas y muchos de ellos eran alemanes y eso da origen a la curiosidad de Santiago se han fijado ustedes que la ¿cómo se llama? que la iglesia de ahí ¿cómo se llama la que está al final de la línea 1? Los Dominicos la iglesia de los Dominicos tiene dos torres que terminan en cúpulas en forma de cebolla en forma de lo cual no es arquitectura española y fueron terminados en 1804 o 1806 y eso es influencia sin duda de estos co-ocultores alemanes porque en Alemania así como en Europa del Este Rusia etcétera se usaban estas cúpulas en forma de bulbo así es ojalá que alguna vez hablan de nuevo del museo que tiene la catedral porque tiene maravilla ahí había un cáliz que afortunadamente lo comencé a conocer que se lo robaron también lo conocí quien cuenta esa historia es Márquez de la Plata en su libro Alfonso Márquez de la Plata de que de que es tan delicado el trabajo porque tiene una serie de caritas de rostro humano que labrar eso con el brillo del oro por meses y meses para hacer una obra de ese tipo sin duda debe haber dejado ciego a quien lo fabricó otra cosa que he encontrado en mi inventario ha sido siglo XVII me imagino por 1600 70 1650 empanada también he encontrado también he encontrado oye perdón y clavicordios han encontrado no me suena yo sé que en la sedena hubo una señora Riveros que tuvo un clavicordio por el 1770 y era una de las maravillas de Chile en la época estaba en la casa de la familia Valdés de la Serena yo lo vi yo lo vi estaba en la casa de la familia Valdés de la Serena hasta cerró mucho año y de qué familia provenía no sé la verdad que no sé había un clavicordio en la casa de la familia Valdés en la Serena en una casa aquí porque tenía maravillas ¿Y se han topado con libros? Sí ¿Los has anotado? Anoto anoto quien los tiene pero no todos los libros porque a veces mándale hacia acá Ah ya excelente mira yo pertenezco a la Sociedad de Bibliófilos Chilenos y colecciono algo de libros aunque una parte bueno está me lo tiene mi ex esposa espero recuperar pero tengo pero tengo una cosa muy curiosa que es el catálogo de la biblioteca de Don Juan Egaña que estuvo en la Quinta de las Delicias o sea en Peñalolén esa es la primera gran biblioteca privada chilena y lo otro que se encuentran desde la aurora de Chile y en los periódicos siguientes se encuentran donaciones de libros para la Biblioteca Nacional ¿Ya? y bueno la donación más importante para la Biblioteca Nacional la hizo el general José de San Martín ¿Ya? José cuando cuando vuelve a Argentina el Cabildo de Santiago le regala cinco mil pesos ¿Ya? y él rechaza la donación y pide que se apliquen a los fondos para la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile que había sido fundada en 1812 pero que había cerrado su puerta durante la reconquista entonces para reactivarla él dona esos cinco mil pesos y San Martín no era un hombre de fortuna personal así que es muy valioso esa donación y está uno de los los conspiradores de los tres Antonios Rojas que tenía una biblioteca inmensa ese es como el clásico sí sí pero nada comparado con la de los de Gaña porque don Mariano perdón hay bibliotecas más pequeñas obviamente hacia más atrás bibliotecas coloniales y eso se encuentra a través de los testamentos sí Melchor Jufré por ejemplo tenía hartos libros en el trabajo de Juan Guillermo aparecen por cerca uno de los ahumadas también tuvo una una tremenda biblioteca uno que fue rector de la Universidad de San Felipe a inicios del siglo XX una de las bibliotecas más famosas era de un obispo del obispo Jara que fue obispo de Valdivia de la Serena que la Ramón Ramón Ángel Jara Ramón Ángel Jara la perdió era valiosa incluso la tenía asegurada pero probar que no tenía inventario al momento de cobrar el seguro así que perdió la biblioteca sin seguro en el museo de Maipú está la biblioteca del obispo Alday todos son libros son todos libros en cuero son fantásticos muy lindas la empaste es enorme sí libro religioso ah oye el inventario de los jesuitas también para la expulsión ahí debe haber muchísimo el profesor el profesor Julio Ávila tiene un base de datos de todos los libros que aparecen en los notarios de Santiago y otros notarios de coloniales que que ha encontrado porque lo armamos hace varios años con él lo hemos conversado cristian no sé si sabes que los jesuitas en Santiago estaba hasta hace dos años atrás estaban intentando digitalizar los antiguos inventarios de la expulsión y los mantienen en un archivo especial en Santiago pero me parece que todo eso ya está digitalizado no todo no todo hay algo que hay información que falta que se refiere a las capellanías del sur en serio eso no está sí yo tuve oportunidad de revisarlo antes del estallido social y me dijeron que faltaba todo ese sector lo que pasa que había trataron de convencer a los de Villarrica que les entregaran alguna de la información que ellos mantenían y se tardaron mucho tiempo en que traspasaran esa información y recién en el 2018 empezaron a entregarla ahora hay que ir donde el jesuita no Ignacio perdón Cristiano y José tal vez ustedes sepan algo de esto a mí alguien me dijo de que cuando se se expulsó a los jesuitas hubo que vender los fundos que ellos tenían que eran los mejores fundos de Chile y bueno y efectivamente yo he encontrado que en 1860 todavía había gente pagando los últimos restos de estos de estos fundos que se vendieron a muy largo plazo a precios viles y sin intereses y en el fondo son un momento muy importante en la formación de la clase alta chilena de la primera mitad del 19 digamos la compra de estos fundos de ocasión pero también me dijeron de que para abaratar los fundos sacaron a los esclavos que tenían los jesuitas y los llevaron al callao y los remataron allá y que eso habría influido en disminuir la presencia afrodescendiente en Chile si hay un hay un listado en el barco donde mandaron todos los esclavos desde Valparaíso a Callao entonces ahí estaban todos los esclavos con su genealogía que enviaron allá y por esa razón bajaron los precios pero también es la razón porque fracasaron muchas de esas haciendas porque no tenían mano de obra y los jesuitas sacaron unas ganancias porque tenían esta mano de obra esclavo y al no tenerlo los nuevos hacendados la mayoría quedaron en la bancarrota acá en Valdivia sucedió algo diferente acá los todos los fundos y propiedades que tenían los jesuitas se vendieron a precios muy bajos los indios de servicio que tenían acá y algunos esclavos fueron liberados algunos se quedaron trabajando por agradecimiento al comprador y otros emigraron al norte incluso hay algunos que emigraron algunos descendientes de esclavos libertos emigraron con las tropas que iban hacia el norte durante la independencia con los realistas o con los patriotas si los esclavos que mandaron a Callao eran del obispado de Santiago los esclavos los pocos esclavos que estaban en el obispado de Concepción y Valdivia no los sacaron porque era muy menor cantidad que los que estaban en Santiago y obviamente los indios de servicio de Valdivia eran libres eran trabajadores nomás entonces no no se vendieron no 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 para nada acá los esclavos en esa época eran alrededor de 100 100 esclavos más o menos no se llega a esa cantidad pero es más o menos una aproximación en todo Valdivia 100 muy poquito lo que pasa es que por el clima no soportaban mucho era mucho más más intenso el frío en ese siglo que que hoy en día no sé si hay 100 en Valdivia porque Concepción todo el obispado de Concepción son menos de 20 y en Santiago no hay mucho más solamente la documentación que mandaron de jesuitas a España se perdió la mayoría y lo que se logró trajer de vuelta a Chile incluye muy poca información de Valdivia por esa razón no hay el remate de las haciendas de San José de la Mariquina y la otra parte de Valdivia solamente hay algunas aproximaciones de esos lugares porque la documentación mayor que hay son las partes de Santiago y todos los haciendas de Concepción correcto y a todo esto independiente de la cantidad de esclavos que se hayan enviado tampoco era para que bajara tan drásticamente la población y fuera a causa de lo que pasa es que por acá se mezclaron mucho por eso tenemos un sector que se llama bueno tiene un nombre de las mulatas que ahí fue el resorte de la mezcla de de los esclavos con los naturales y algunos chilenos acá residentes oye y la lista de deudores tengo acá un documento de los jesuitos justamente la lista de deudores todos los tipos que remataron cosas de ellos y es enorme en oro a mateo toro claro hizo y fue uno de los grandes compradores sí claro y es un montón un montón haciendo la compañía claro la más importante realmente oye quiero contar algo en relación al tema de la digitalización que estaban comentando hace un rato atrás el 9 de julio el día que se conmemoraba la batalla de la concepción estuve viendo la presentación que hizo Marcos López Ardiles y bueno aparte del tema cierto histórico se dijo que se pensaba digitalizar la documentación histórica por parte del ejército así que vamos a poder acceder de manera más fácil yo creo que en un futuro próximo qué buena noticia pero ¿qué documentación van a digitalizar todas? van a comenzar a digitalizar seguramente partirán por no sé la guerra del pacífico hojas no se especificó porque en el fondo el tema central era la la batalla de la de la concepción claro qué bueno que alguna autoridad digitalice pues cosas que no hacen en el archivo nacional no han hecho fuerza han hecho fuerza pero ya vimos a la señora director que dijo que estaba más preocupada de los usuarios que tienen necesidad masivos somos muy poquitos entonces no somos una clientela tan importante tal vez claro no somos tan demandantes José ¿qué dices tú? yo creo que sí si nadie más tiene algo que comentar faltan 10 minutos para las 9 bueno dejarnos invitados a la próxima charla que si no mal recuerdo es sobre los italianos en Chile o las colonias italianas en Chile así que tenemos curiosamente curiosamente la persona que va a hacer la presentación es don Emilio Toro Canesa bueno ustedes saben que el mundo es chico y dentro de todo conversando conversando con él el día que que lo contacté me dijo ¿y usted de dónde? de Temuco le dije me dijo yo tengo valientes en Lautaro y en Temuco y en Kunco ah que bien entonces ahí le dije yo conocí unos toros le dije pero allá en Galvarino donde vive mi madre se llamaba Manuel el papá y Juan el hijo le dije y las otras eran puras mujeres ah ellos son primos míos me dijo ah le dije me decías pariente le dije pero no sé por qué pero me decían pariente qué raro me dijo y usted ¿por qué le decían pariente? es que yo tengo familia todo le dije por mi tatra abuelo que era de Coelemu mi tatra abuelo era de Coelemu me dijo bueno salimos parientes con el caballero porque me dijo ¿y quién es su tatra? ¿y quién era su ancestro? me dijo Toro se llamaba José Amador le dije igual que yo José Amador Toro a ver me dijo y seguramente se puso a trajinar y me conversó algo y me dijo ¿será José Amador Toro casado con Juana María Betancur? me dijo que se casaron en mil ochocientos veintitanto sí el hijillo se casaron en Kirihue él era pariente mío me dijo porque me dijo en la línea hacia atrás el José Amador era hermano del mío me dijo así que me dijo somos parientes así de chicos del mundo así que él nos va a dar una charla sobre los italianos sobre las colonias italianas instituciones y bueno todo lo relacionado a su un poco su tradición familiar y me imagino que es y me imagino que es pariente de la señora a la que le comprábamos aguardiente en Pichipe y Peña bueno esa parte la quería contar él porque él quiere vender aguardiente ahí tenemos clientela no si hay harto y bueno él para nosotros con Artur lo hace gracia un poco todo esto porque el caballero dentro de lo que conversaba me comentó harto sobre Pichipe y Agüen que es un pueblito que no sé si alguien lo habrá escuchado pero es un pueblito que está aquí en el en en la Araucanía que es bastante chiquitito pero donde el diablo perdió el poncho nosotros encontramos el poncho entonces curiosamente cuando hace bastante años atrás nosotros siempre nos conectamos con Arturo bueno primero por por correo estuvimos muchos años así nosotros con Arturo nos conocimos hace 5 o 6 años personalmente pero yo creo que estuvimos fácilmente unos 10 anteriores solamente conectados por del 2001 y de repente una llamada telefónica del 2001 estábamos claro y bueno después cuando nos empezamos a encontrar más y a hacer amistad con Arturo un día comentando y empecé a comentar de oh una vez sabés que yo anduve trabajando por ahí por Pichipe y Agüen y empezamos a esta charla bueno Arturo cuando yo subía al cerro a trabajar él bajaba por el cerro pero por el camino de al lado o por entremedio el bosque cuando yo cruzaba el río para el lado norte él lo cruzaba para el lado sur entonces nos empezamos a dar cuenta que durante los mismos años que se yo un lapso de 3 tal vez o 2 años 2 años 2 años él trabajó donde yo trabajé conocimos las mismas personas conocimos a las mismas personas fuimos a parar la misma postre alguna vez fuimos a tomar la misma chichería todos le compramos verduras las mismas viejitas fuimos amigos del oficial de registro civil sí a todos y fue muy curioso pero nunca lo encontramos y de hecho cuando él me dijo yo andaba en un jeep azul o rojo no me acuerdo pero yo lo vi el azul entonces fue muy curioso darse cuenta que veníamos encontrándonos hace tiempo y tal vez y es muy probable que yo lo vi pasar y tal vez dije ese debe ser el bingo frente a los Peterman porque eran los únicos como ringados que habían por ahí pero en general había mucha gente rubia rubios rubios que tenían apellido mapuche y eran todos todos altos rubios y las chiquillas eran bien bonitas igual perdón ¿no eran famosos los de Boroa estos mapuches rubios? sí esos son otros son otros es otra historia esa es otra historia la vamos a contar después mi papá me contaba eso pero es curioso como al final nos fuimos dando cuenta que habíamos recorrido esta zona bueno y este caballero de los italianos él recorrió toda esa zona porque su papá y su abuelo y su bisabuelo tuvieron tierras ahí que aún las tienen hoy en día y así que bueno hay harta historia siempre en todo esto de la genealogía y bueno algunos tienen más que otras y es bueno que estos espacios también nos permitan a nosotros poder contar un poco cómo hemos llegado a esto y cómo al final nos vamos entrelazando unos con otros y esa es la parte bonita y también lo que como lo contó un poco en su trabajo José Luis como él en cierto modo ha hecho lo mismo de ir entrelazando una cosa con otra y al final una curiosidad algún dato algo que le llamó la atención él lo hace conectarse con 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 otras familias que él tal vez ni pensaba y que nosotros ni pensamos y muchos de nosotros aquí bueno yo creo que con Marieta al final vamos a salir parientes igual por los Muñoz así como lo somos con Rubi y tal vez por los Jiménez también y quizás con cuantos más nos va a pasar lo mismo y y hoy en día bueno para nosotros nos interesa encontrar el documento que nos diga y nos conecte con todo de nosotros pero es muy bonito encontrar cosas datos y anécdotas que bueno algunos podemos tener más anécdotas de otros porque la vida nos tocó diferente y pero al final tienen un buen recuerdo para mí por lo menos y y te hacen encontrarte estas cosas como la historia con Arturo que al final nosotros nunca terminamos por eso nos entretenimos tanto con Arturo cuando nos juntamos y y tal vez por lo mismo nos llevamos también porque nos hemos dado cuenta de cuántas cosas hemos tenido en el camino y bueno nuestra primera y sin contar y sin contar que tenemos dieciocho líneas genealógicas que nos ligan además además y y nuestra primera conexión en sí fue que que su tío se casó con una tía mía y por ahí empezó toda esta historia entonces son cosas curiosas por el primer contacto claro sí que nos genera la genealogía y ojalá a todos a todos nosotros nos permita llegar a lo mismo porque bueno muchos tenemos aquí una parte más científica cierto yo creo que Cristian es uno de esos pero para otros como yo por ejemplo me mueve mucho el tema familiar desde una desde un punto de como pasión así como pasión de búsqueda y encontrar estas historias que a mí me mueven más eso en realidad que lo científico pero al final tengo que comprobar todo lo que yo encuentro desde el punto de vista científico así que bueno chicos no sé si los aburro yo con mi historia pero a mí me entres tienen mucho y y bueno gracias por acompañarnos de nuevo Pablo no sé si está por ahí para que nos despida pero bueno oye vengo a Maipú en Maipú está lleno de casas antiguas vamos a estar en la casa la raíz infante está camino al bosque que pertenecía a Luis Gandarilla que son dos casas yo vivo al laito de ellas yo vivo camino al bosque si van al midmol que está en camino a Belipilla esa pertenecía a Lo Valdés a un Lo Valdés y al laito hay una casa que está toda rayada que dicen que la piedra la primera piedra la puso el padre Hurtado y Maipú está el cerro 15 que está la casa el Quintan Rosal que fue de un presidente y dice que con esa casa con el cerro 15 había un pasadizo que los unía así que Maipú y hay unas casas que igual están como bien abandonadas hay una casa aquí cerca todas las bueno aquí todo Maipú pertenecía a los Yona los Gandarilla pero Maipú tiene altas puertas y una parte que está un molino que hay una casa muy bonita llegando casi a camino muy bonita y se nota que hubieron muchos fundos porque están las palmeras las palmeras chilenas entonces eso ya indica que había como mucho lonquén si llegan a venir al lonquén al fondo hay una inglesa preciosa preciosa muy bonita muy antigua ¿y tu casa es grande? sí ya sabemos ya qué bueno qué bueno ya sabemos ya ya sabemos ya gracias por el dato y como mi esposo tiene una barrilla yo no como carne pero ahí si quieren ahí han estado invitados a mi casa está muy bien esa es una parte te llevaríamos una lechuga sí no lleven el licorcito del licorcito que estaban hablando aguardiente algo tengo algo queda algo queda eso es completamente vegano no es problema bueno chicos gracias gracias por acompañarlo gracias a José Luis por su tremenda charla que nos dio y una charla genealógico histórica muy importante muy interesante no muy valiosa no muy valiosa no vamos a seguir hablando para conocer más la zona y bueno yo sé que hay muchos que no conocen no no conocen mucho la zona donde buscar así que es importante también un ejemplo que nos dio José Luis es interiorizarse bastante sobre la geografía de nuestro país para avanzar en las investigaciones porque eso es súper importante para conocer de dónde o de repente un nombre tan rarito así como Cormullao o Quilpulemu entonces es bueno ir conociendo estos temas por ejemplo para avanzar en nuestra genealogía y con todos los respaldos necesarios así que gracias José Luis gracias a ustedes y bueno buenas noches y nos estamos viendo por ahí otra vez no se olviden de las fotos las fotos gracias gracias chau chau nos vemos chau 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 buenas noches chau José Luis gracias chau José Luis gracias chau ustedes gracias cuídense mucho igual ustedes comparte fotos de las casas eso